¿Qué tal a pinches caras de mi miembro? Bienvenidos al pinche rincón de la escorpión dorada Sí, güey, aquí a la pinche guarida secreta Más pinche secreta El puto Batman de mierda más secreto que... Más secreta que los secretos de Victoria, chingada madre Hoy tenemos un pinche video especial, épico, fantástico, espectacular, güey Sí, un pinche video que ya me habían pedido desde hace un pinche rato, güey Pero pues como va comenzando el año, pues todavía se los puedo dar, güey El cuadro de honor del top 10 de los videos más vistos del 2016 Y de su dios del escorpión dorado Estos son los videos que más han visto la pinche gente, mis pinches súbditos, güey Desde el mundo ya los vio y los disfrutó, ustedes no se deben de perder Comenzamos con el pinche décimo lugar, sí Dos putos ancianos de mierda, güey Esto es lo más abajo que hemos caído, pero necesitábamos... No, mames, has caído más abajo, güey Con tu jefa, sí siento No, güey, contigo, güey, mira, güey Pásame para que te acuerdes Hagan la madre, pinches putos Ya les perdí un poco el pinche asco, güey Y me gusta echar desmadre con ellos, los culeros de mierda Ustedes saben que hasta eso, güey Ya les perdí el asco y me cae bien, güey Vamos a hacer el par al pinche Vizcogaray Y al pinche Staka, güey Para que ya trasciendan, güey Ese pinche nomito de jardín Ese pinche narición, ya, güey No mames, ya sabemos que son obsoletos Pero no hay pedo, soy un dios de adivoso, güey Y voy a darles pinches fama Tan les di fama Que es el pinche décimo lugar de todo el 2016 ¿Por qué se está masturbando, señor? No te estés masturbando, chingada madre ¿Dónde están las putas aquí? ¿Dónde? Es que no han cogido estos güeyes como en no sé cuántos años, güey ¿Dónde están las putas? Viene con una pasajera atrás, cabrón Fuimos a pedir unos pinches de esos pinches cafeces caros, güey Así troleando a los pinches meseros Voy a fingir la voz Oye, vengo con un par de putos de mierda, güey Que quieren que los escupan en sus cafés Por favor, para mí, un croissant de jamón y queso Y un vaso de mecos Espérate Para el anciano, un croissant con queso babas, ¿ok? Un chingón, güey, la neta, la neta Huevo, a huevo, a huevo Y hasta en el pinche cuadro de honor Aquí están los pinches ancianos Cuando se subieron al escorpión al volante, a huevo Lugar nueve, sí Un pinche actorcito de estos Y no mames, me cagas la madre pinche Omar Enano Digo, chaparro, güey Te ves desconocido, cabrón No sé quién soy yo Eres como el pinche, el pinche Robbie Williams Pero creció un culera De la región bien cogida Cogida, que te metí en la cogida El pincho mate a parro de mierda se enfrentó A su dios el escorpión dorado, sí Mientras estaba ahí, de pinches obreros Así, parándose su culo De, ay, sí, a huevo Se hace el doblaje, ay Se hace pinches películas, ay, sí No mames, pura mierda, cabrón Caca, 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 caca ¿Qué tienes en contra de los chirangos? No, no Te dieron de comer todos estos pinches, ayo Lleganse tu pinche pueblito, así Con una pinche varita así En el hombro, así No, yo ¿Qué me trabajo, señor memo del bosque? Todos están enojados porque Omar Chaparro hace pinches, y Regresate a Sabadaso, maldito sea ¿Y cómo va tu exitoso programa? Sabamierdazo Ahí sí, Sabamierdazo Ahí va, ahí va Eso es lo que queremos seguirte viendo, güey, así No era lo que están haciendo la mamada en otras partes No, güey, no Tenemos cine mexicano contemplativo De güeyes comiendo caca y denigrándose No haciéndose los cagaditos No mames, pinche macho, porro de mierda Ya, ya, no Ya, ya, yo no me llevo así contigo Y en octavo lugar, sí Está el pinche escorpión al volante Con el diablito de mierda Pinche mugroso, pinche barbón El señor cameos del cine mexicano Que salen dos minutos en todas las películas Oficial, algún putero por aquí Ya no hay puteros ¿Cómo está la onda? ¿Por qué no? ¿Por qué ya no, oficial? Ah, dígame Usted que se maneja en los barrios bajos, güey ¿Dónde van los pinches polis? A desfogarse Ya, güey, pinche diablito Quiérete tantito Quiere un poquito al cine mexicano No le des en la pinche madre El diablito y yo estuvimos ahí Como cotorreando por las pinches calles de la ciudad Chingando gente Normal, güey A huevo, a huevo, a huevo Pero ese se convirtió en uno de los pinches videos favoritos De todos ustedes, pinches caras de mi miembro Oye, a ver, echátenlo de Homero, ¿no? Ya para, para, este, seguir con la tradición Como de cómo te chingas Sí, sí, güey Ay, bueno, soy Homero Simpson Y tengo el honor de ir con el alacrán Ah, no, no es el alacrán ¿Qué te pasa? Escolpeón dorado, pinche Sí, güey, el alacrán ¿Saben quién quedó? Sí, hasta que también se ganó Un lugar en la pinche pared del escorpión dorado La Miss Universo de 4 minutos Ya te, ya me acordé, chido Tú eres la de la pinche, ¿cómo se llama este concurso? ¿Mis nalguitas? ¿Cómo se llama? Mis nalguitas Mis nalguitas, hasta huevo Esa La que duró como, ¿cuánto? 37 segundos, chido, güey Nuevo récord 38 38 Más de lo que muchas han logrado, ¿eh? Eres la mujer más peña del planeta, sota, vergara Ah, no, pero Discúlpame, no es para ti el premio La cagué, este, fue un error Regresame mi pinche reconocimiento Ay, discúlpame ¿Para eso viniste? No, me toques Espérame, pinche Te estoy haciendo un servicio a la comunidad, pinche Ariadna A ver, vuélvete más así No, ya, ya No te quedas, pinche Ariadna Gutiérrez Eres mucho más buen pedo que Sofía Vergara Que es así, es una hija de tu pinche hígado Tenemos un pinche premio El premio ¡Premio! A la nota viral más importante Del pinche inicio del año ¡Felicidades! ¡Tierna! Muchas gracias ¡Qué bello premio! ¿Qué dices? ¡Ah, no! Que fue el chapo, Guzmán, güey Que no, que veis En el premio Buenas en el chapito Y le llamo el pinche ¿Guardaron? No, sí Perdón, perdón El sexto lugar Es un pinche video Desde que provocó Muchas elecciones Sí, a huevo, a huevo, a huevo Estaba hasta pinche Marcado para mayores de edad Así que Sí Cuando hicimos una pinche convocatoria Para que te conviertas En un actor porno Dime ¿Para qué chico Vienes aquí, güey? Para invitar a todos ustedes A que participen En nuestro gran casting nacional Porque México necesita porn stars Traje unas pinches viejas Así sabrosas aquí, güey Estuvieron sus pinches pioles, güey Así mostrándolos Ay, Chavia Ah, güey Pinche panditura ¿Por qué te andas pinche pintarrajeando? Ay, me encanta Están lindos, ¿no? Están preciosos No te pongas celosa También a ti te voy a saludar, güey ¡Torame! ¡Pero chingada madre! Peluche ¡Torame! Aparte, el pinche premio Era darse esta rusa ¿Qué pedo? ¡A huevo, güey! Gracias a mí Un pinche culero de ustedes Tuvo la oportunidad De darse esa pinche morra, güey ¡Ja, ja, ja! Químate con esto Y dale, 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 mami Dale, ¿no? No, mames, güey De inmediato Sí, güey Sí, la verdad es que está cabrón Metes cosas ahí Y ya nunca salen, güey ¿No? ¡Ojo! Todos en actuación, güey Pendejos, no mames Es un pinche arte, güey Son artistas Son actrices Y actores De primer nivel, güey De verdad Así reconocerlas El pinche Oscar, güey ¡Chingada madre! Habría categorías bien chingones, güey La venida de oro, güey Este... La mejor rusa El mejor beso negro El mejor bukake El mejor chivito al precipicio No, mames Haríamos unas pinches categorías Del porno mexicano Chingonas, cabrón ¡Repeguen sus pinches cuerpos! Y gritemos todos juntos ¡Una, dos, tres! ¡Perocho de los dulce! En quinto lugar En quinto lugar Que se lo lleva Se lo lleva el pinche platanito De mierda, hijo de... No, mames Me cagas la madre Pinche payasito Nargón de crucero Vete a la verga, pendejo Siempre me has cagado la madre La gente dice Ay, si es en serio Lo de platanito Y le dice ¡Claro, cabrón! Ya está, le pinche metí El puto Codo por el ano Pinche platanito Qué chingón, cabrón Qué pedido, güey ¿Cómo estás? Estaba hablando bien de ti Hace rato, güey ¿En serio? Sí, de cómo nos la pasábamos Con las pinches viejas Y con... Las perras Las perras, sí Esas que... Esa vez echamos desmadre ahí Por la pinche naco Desde la chingada Y ahí no me ponen el pinche candado No hay pedo, güey No hay pedo Lo hice Para que tuvieran una lección de vida, pendejo Para que vean cómo se paga Su madre, espérame No, espérame No, espérame No, espérame No, espérame No, espérame No me chance, cabrón 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 Por favor Por favor, güey No me chance, cabrón Por favor Échalo en la mano, güey Chinga tu taco, güey Chinga tu taco, güey Chinga tu taco Venimos nomás a recoger de esto No, mi platanita de vida Ándale Ándale, copa Por favor, no, güey Por favor, no, güey Por favor, por favor Lo chingón es que ya les gustó A todos los pinches súbditos De la escorpión Que ver cómo le rompo su madre El pinche platanito Espérate No me pegas De qué, puto Subí un buen pedo, cabrón Pues sí, güey Pero tú te estás llevando, güey Así te gusta, ¿no? Ay, pobrecito, punche, puto Ay, qué duro, puto ¿Ah, sí te gusta, pendejo? ¿Qué pedo? Bájate, pendejo Bájate, tú, pendejo Bájate, güey Órale Bájate, pendejo Bájate, güey Bájate, puto A ver si es cierto, güey Órale, puto Órale, puto En cuarto lugar Está un pinche chaburruco De cagada, güey Que ya se acaba de cazar El cabrón Sí, a huevo, güey Pues ahora sí tienes Pinche varo, güey Por eso, pinche Así sueltas tu fortuna, güey Para estar ahí como Y ahora sí Exhibiendo tu pinche amor No mames, pinche ridículo De mierda Perdón, güey No te olvide como hoy, güey ¿Cómo se llama tu nombre, güey? Franco Escamilla Ah, chingada, madre Tú eres el pinche Franco Escamilla Ándase un pinche mamón, güey Acuérdate, güey Cuando tragabas mierda, güey Cuando estás en los pinches barcitos Dos pinches culeros Allí el pinche... No, no se me olvidan Dos auditorios nacionales Chinga tu madre, pinche El Luis Miguel de la Comedia Chinga tu madre, güey Pinche Franco Escamilla Ya es para que tu edad Estuvieras en el pinche tercer divorcio O alguna mamada así Y estás de pinche namor Si no mames, pinche enamorado De cagada ¿Qué pasó, mamacita? ¡Hola! ¿Cómo estás? Te saludo, ¿qué tal? ¿Qué vendes, mija? Es una de préstamos Ah, mira, te cae bien Ah, güey, güey Oye, pues ya que estás con eso De los préstamos Pues presta También se subió a la escorpión Al volante, güey Y tuvo casi tres millones de visitas, güey Y próximamente va a llegar Al pinche tercero escalón, güey Ese es el cuarto lugar Del pinche conteo de los más listos del 2016 Ahorita, güey Me traía de bronce para el pinche Tu burro de mierda Pinche chango culero de mierda Se subió un puto cino a mi carro, güey Pinche pendejo Me tranzaste Pinche tan idiota Más de tres millones de visitas Recado ese pinche video de mierda Donde me lo pinche trepé Y nos fuimos por las pinches calles, güey Y ahí la pinche con de esa, güey A pinche este, morbosear niñas Ay, ¿cómo estás, mamacita? Me gusta tu escote ¡Me gustan tus nalgas! Oye, estás bien sabrosa, pinche Luisina ¿Qué tienes? Me enseñan mexicanicos ¿Mexicanismo? Qué rica quesadilla tienes Qué rica quesadilla Ajá Tengo Exacto, sí, sí, sí Pinche changuito culero Hasta eso, güey A veces me caes bien Como esa vez que te portaste, güey Que perdiste el control Queda toda la chingada, pendejo Díganme, se traiga y me ha portado mal Me apetece que hay cosas y me gustas O medalla de plata Parece el pinche chaborruco de mierda El pinche peloncito El pinche hijo del beñaming botón Así es Escorpión dorado contra Facundo, güey ¿Te lo haces conocido a tu, culero? Sí, güey Soy el que decías, este Cara de mi huevo izquierdo Ah Él es el cara de mi verga ¿Qué pedo, pinche puto, güey? ¿Cómo estás, güey? Ya, 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 ya que te veo si soy Ya, 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 ya te veo si soy Ya, ya te veo si soy ¿Cómo te llamas, pendejo, güey? Facundo, idiota Ah, mucho gusto, Facundo, idiota A partir de ahí Muchos me han pedido Que suba el pinche Facundo O al pinche Jaime Donde, al volarte, güey El otro día me la encontré En el pinche aeropuerto El hijo de su pinche madre Y le dije ¿Qué cámara, güey? Y que me dijo No, es cámara, puto Y luego que le digo Cámara, hijo de tu pinche Y entonces Ya quedamos, güey Que sí lo vamos a hacer Próximamente Porque ya el pinche pendejo Dice que tiene canal De tutup, güey Hazme el puto favor Ahora ya cualquiera Es pinche youtuber de mierda Pues claro Como ya lo corrieron De televisar Pues ahora tiene que estar Ahí mamando Pinche polo, güey Por el pinche tutup No pinches mames Pinche Facundo de mierda, güey A ver si muchos huevos, culero Sacaste un pinche Pinche personaje Así de mierda Así culero, güey El pinche Jaime Duende, güey A huevo No mames Pinche corrientada, güey Pinche corrientada de mierda, cabrón No mames, cabrón Como diez años antes De que tú existieras Pinche escorpión No mames Yo he existido siempre, güey Así con su pinche cabezón Todo culero, güey A huevo Denigrando a la mujer A la mujer Que es como un pétalo de rosa Que no hay que tocarse Le, le, le Y diciendo groserías Hasta con la punta de la lengua O del pito No sabes, hubo hasta chingadasos Y todo el pedo Pero ya veremos En el próximo escorpión Al volante A ver si muy chingón Un día que se trepe, güey Vamos a hacer la pinche combinación Del puto Jaime Duende, güey No sé si te la van a poner Su pinche botarga Toda pinche ridícula O venga nada más Del pinche Facundo, güey Pero vamos a dejar La pinche jugosidad Ahí por las calles A huevo Me están diciendo Sí, que rapeas También Ah, rapeas, güey Rapero frustrado Ah, sí Tras acá tus que es que flecos Todos los pinches Dientes chuecos Velo en pecho Ahí te los echo Sabes que te gusta Y aunque lo tengas Que es que estrecho Yo te lo dejo ancho Finalmente En el número uno Sí, el video más pinche visto Del pinche año, güey Fue Escorpión al volante Con el pinche albertano De mierda Mames, te dice Pinche albertano Que estuvieras a la pinche Ahora uno te dice Que estar así Pinche gritando, güey Cállate, güey Ni siquiera me dijiste Que ibas a pasar por mí De haber sabido Me hubiera ido a empezar Antes de que llegaras Nomás puras vergüenzas Por eso ese pinche naquita Se ganó aquí un pinche lugar En la pared de los súbditos De los pinches víctimas Del escorpión dorado A huevo, a huevo, a huevo Estableció el récord De más de cuatro millones Y medio de pinches visitas, güey Y eso que no haya llegado Ni a los pinches tres meses Se subió una pinche vieja A los sacarnos A chupar en el carro Me dieron mota Y nos pasamos por lugares prohibidos Hay que atender a los pinches Fals, órale, pendejos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, chingada madre? A ver, ¿qué quieren? Estoy lastimado, pendejo No mames Chido, cálmate, chido, chido ¿Qué es eso? Mira, mira, cabrón Mira, mira Mira, pendejo Cállense Me está pasando droga No, eso no es de Dios Eso es del diablo No, no, escorpión No, escorpión Pero trae mota, chingada ¿De cuál traes, güey? ¿De cuál traes? No, escorpión ¿Eso es droga? Ah, ya, da mi tacita Pinche puto, güey No, escorpión Ya, huevo, güey Ya, huevo Mira Mira, caquita de chango, güey Nos abrociaron unas pinches viejitas Encontramos una pincha balacera No mames La pasamos, cabrón ¿Para dónde, cabrón? A ver, perte Si nada, va a valer madres, pendejo Aquí, ya, ya Ya le hable Su izquierda sobre la calle Hidalgo Y en 50 metros Quiere a su derecha Sobre la Carranza Ya valió, verga Esta la balacera Mejor regresese Y cubrase bien Porque ahí matan No, 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 mames Venga, la pendeja No, piche No, chingan a su madre, pendejo No, mames A ver, a putas Hasta aquí el video de hoy Sí, culeros hijos De su pinche madre ¿Ustedes qué pedo De estos pinches 10 videos más vistos del año, güey? ¿Por cuál es el que votan? Este pinche 2017 Apenas va comenzando, güey Todavía quedan Muchas pinches aventuras Por vivir, culeros No se pierdan Mis pinches lecciones de vida Cada semana Los martes En el peluche En el estuche Y los viernes En el escorpión dorado El chido Ahí están los pinches canales No aceptan pinches imitaciones de mierda Y aprendan a usar pinche tutub No, mames No despido, no sin antes Darle una pinche frase así De esas chingonas Que te cambian la puta vida Tienes que decirle así Una cosa así romántica Mamacita, ¿sabes qué? Te voy a regalar una pinche camisa Con los botones en la espalda ¿Para qué, escorpión? Pues para abrocharte por atrás ¡Ahhh! ¡Peluche en el estuche! Yo, yo La casadilla de tu abuela De México para el mundo ¡Peluche en el estuche! Soy el pinchador del internet El salto padrono De las patitas Y de las culeras